A ver Alex, yo no pretendo convencerte, pero te mando un vídeo para que te hagas una idea. Esta semana recorriendo Santander ha sido suficiente para enamorarme de la ciudad. Lo primero por el ambiente y por su gente, pero es que en un mismo paseo me cruzo desde edificios históricos hasta la arquitectura más moderna. Lo que pasa es que siempre acabo parándome a picar algo, que ya sabes que la gastronomía aquí es a otro nivel. Además, teniendo la montaña tan cerca, podemos pasar la mañana estiando y la tarde haciendo surf. Pero bueno, volvamos a la resi que al final este audio me va a quedar súper largo. Muy cerca del centro se encuentra mi campus Santander, que no solo está junto a las principales universidades, sino que tenemos la playa a solo 10 minutos. Mira qué vistas tengo desde mi ventana. Bueno, y ya que estamos, te enseño las habitaciones. Yo estoy en una doble, que está muy bien para conocer gente nueva. Aunque conociéndote, estoy segura que te encantarían las individuales o los apartamentos, que compartes salón y cocina, pero luego tienes tu habitación y baño privados. Y hablando de compartir, tenemos cantidad de zonas comunes como las salas de estudio, el gym, la cancha de básquet, que vienen fenomenal para desconectar un rato. Tú bien sabes que una buena partidita ayuda a mejorar la concentración. Eso es así. Y encima es que aquí todo es súper chulo, desde el comedor hasta un pasillo cualquiera. Es que hasta la lavandería parece de videoclip. Además del personal de la Resi, contamos con el apoyo online de diversos especialistas, como médico, nutricionista, clases de idiomas y muchos descuentos en ocio, restaurantes o transporte, entre otros. Y que conste que no estoy intentando convencerte, pero si estás cerca podrías pasarte a echarle un ojo y conocer a la gente. Seguro que te caen súper bien. En serio, si en solo una semana ya parece que nos conociéramos de toda la vida, no me imagino cómo va a ser pasar todo un curso juntos. Vale, vale, quizás soy una motivada, pero si es cierto lo que dicen de que estos van a ser los mejores años de nuestra vida, yo ya tengo claro dónde quiero pasarlos.